Grupo, categoría juvenil, disciplina reggaetón, institución Pioneros Dance, maestro preparador Suárez Servio. Más información www.mesmerism.com y la delato está muy fuerte hey lady son el argentino hace un poco que yo no voy a estar diciendo que me encantaría pasar una noche llena de ella sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!